Oye Juan, pues se viene un reto complicado, ¿no? Buscar ya casi los tres puntos para este próximo partido ante Atlanca. Sí, sí, un rival quizás un poco directo nuevamente, en un tema del porcentaje. Y bueno, están nosotros, tratamos de buscar a todas costas los tres puntos. El otro día, lamentablemente, se nos escaparon en 13 minutos. Teníamos el partido controlado y bueno, lamentablemente no se pudo aguantar. Pero bueno, ojalá que en esta séptima fecha tengamos la capacidad para, por fin, de una vez por todas, sacar los tres puntos. ¿Sería importante en varios aspectos, en el anímico, en el porcentual? Sí, son muchas cosas. El otro día, la verdad que todos pensábamos que ya estaba aprovechado el partido. Quizás fue un poco de confianza decir, bueno, ya lo teníamos porque estábamos muy sólidos atrás, no nos entraban. Y bueno, hubiera sido muy lindo de ganar y de visitante. Una cancha muy complicada, un equipo que ataca mucho. Bueno, generaba un espacio, nosotros quizás pudimos haberlo liquidado en una jugada. En el 1-0 ya tuvimos una chance clara como para liquidar el 2-0. No tuvimos esa fineza en ese momento como para liquidarlo. Y bueno, ellos aprovecharon, ellos hicieron cambios inteligentes con jugadores de buen pie que abrieron la cancha. Empezaron los últimos 15 minutos y generaron un buen nivel de juego y eso generó que nos dieran vuelta el partido. Pero bueno, ahora ya está. Aprender de lo que pasó, de los errores y bueno, echarle para adelante que eso hay que tener en mente positiva. Juan, cuando las cosas no van bien y encima vienen cuestionamientos, críticas como el que se hizo a tu persona con ese primer gol, ¿cómo te sientes tú en la persona? Sí, la verdad que principalmente con la conciencia muy tranquila de la situación. Sinceramente me dolió muchísimo que se hiciera una polémica, una novela a partir de un gol que todo el mundo en ese momento dio, que fue un balazo, que no me dio el tiempo. Y bueno, después evidentemente en el análisis que hacen de cámara lenta la percepción es totalmente diferente, cambia. Fue una pelota que yo no la veo salir y cuando la veo arriba pienso también incluso que se va para afuera y me cae atrás. O sea que la percepción de los periodistas que hicieron eso, la verdad que fue muy equivocada y muy desatinada. Y la verdad que atenta contra mi integridad, contra mi familia, porque son cosas muy delicadas, ¿no? Que se trataron, muy delicadas. No voy a permitir que ese tipo de comentarios vuelvan a existir porque son situaciones que atentan contra mi carrera. Yo no voy a dejar pasar tantos años de profesionalidad por una situación así. Soy un jugador que me brindo al máximo, no se puede decir así porque yo incluso firmé por tres años en el club. Tengo un compromiso muy grande con la institución porque una situación como esa, como plantean esa situación, es como podría generar un descenso en los tres puntos de estos que perdieron, pueden generar un descenso el año que viene. Entonces se piensa que yo tengo ganas de jugar en la segunda división. No, no es para nada. Estoy con el apoyo de mis compañeros, que es lo más importante, con el de mi familia. El apoyo está full y los que me conocen saben cómo soy y eso me deja muy tranquilo. Se hablaba de que ya habían tocado fondo y que podía venir un buen resultado, que parecía que se daba, pero ¿cuándo podrá suceder esto y cómo trabajar el siguiente partido pensando en eso? Sí, eso es lo que todos pensábamos, ¿no? Que ya era momento de, bueno, de obtener un resultado positivo. Este, incluso hasta el empate hubiera sido quizás para sumar, ¿no? Este, algo, algo medianamente positivo. Y bueno, una jugada fatal se nos, se nos escapó. La verdad que fue una fatalidad porque Efraín tiene toda la intención de, de cortar esa jugada y lamentablemente se nos va para adentro. Pero bueno, ahora ya está. Ya hay que focalizarse con mucha concentración en el próximo rival.